Estamos escuchando a los fundamentalistas del aire acondicionado. Usted sabe, Sebastián Da Silva, senador, buenas tardes. Me encanta Patricio Rey. Opa. Sí, sí. Y yo que, como un boludo, usted le iba a preguntar, ¿sabe usted qué banda...? Cómo no, cómo no. A mí, este, la parte del punk rock me gusta mucho. Capaz que era, porque el primero del liceo fue toda la salida de la... Bueno, le pido un favor, o sea, no empezamos la entrevista todavía. Bueno, pero me decís si conozco los fundamentalistas del aire acondicionado. Bueno, responda sí. Sí, Petinat. Correcto. Que es como, ¿quién quiere ser millonario esto? Es así. Bueno, ¿le gustan los redondos? ¿Le gusta...? Me gusta, sí, me gusta, me gusta. En el año 84, 85, ahí fue el despertar del rock nacional. Yo llegué a ir a Graffiti con 12 años, vos no sé si te acordás. Yo me acuerdo de Graffiti en Punta Gorda. En Punta Gorda. Sí. Yo nunca fui a Graffiti, pero... Y yo iba porque tenía amigos más grandes. Un boliche emblemático del rock uruguayo, que la tapa del primer disco de ensalada del rock nacional... Exactamente, que estaba año 23, con una canción que se llamaba Estamos Mal, Estamos Mal. Estoy aburrido. Era la época de tu... Estamos mal, estamos mal. ¿Te acordás? Claro. Estoy sorprendido con Sebastián da Silva. La versatilidad. Claro, el tipo lo ves tirándole dardos a Fernando Pereira y a Vidalín, pero también escucha Los Redondos y Rock Uruguayo. Y bueno, es una generación de transición. Neo 23, ¿se acuerda por algo en particular lo de Neo 23? No, porque me acuerdo de ese disco, que era La Puerta de Graffiti. Que se llamó Graffiti. Graffiti. El premio Graffiti hoy se llama... ¿Es por eso? Claro, es el homenaje al primer disco, claro. Vamos a ver. Que era un boliche. Claro, ese boliche, que era una vanguardia. Yo llegué a ir increíble. Vos ves un gurí hoy de 13 años, en aquel antro, te voy a matar, ¿no? Eran otras épocas. Estamos escuchando Neo 23, estamos mal. Después se la vamos a pasar el tema para que lo escuche cuando vaya en el auto. ¿Tiene auto? Tengo camioneta. ¿Tiene camioneta? Tengo... ¿4x4? Por supuesto. Ah, de los riquitos, del campo. Sí, porque en el reino este que acabas de promocionar, es muy difícil atravesar las chacras, ¿no? Ah, muy bien. Entonces... Muy bien. Bueno, voy a hacer el sorteo de las entradas dobles de los redondos. De los redondos, los fundamentalistas del aire acondicionado. Bueno, los ganadores son el celular que termina en 0788 y 8961. Bueno, felicitaciones. ¿Cuándo viene? El sábado, ¿quiere ir? ¿Pasado mañana? Sí, no viene el himno Solari que está enfermo. Sí, está temblado. Ah, no, yo estoy... Hay una cantidad de toques que... Yo me los pierdo, ¿no? No tengo tiempo. ¿Por qué se los pierde? Y me los pierdo porque no tengo tiempo. ¿Pero qué edad tienen sus hijos? 21, Francisca, que es anti-rock. ¿Anti-rock? Y es medio agro. ¿Hizo algo mal? Es medio agro. Es más para... ¿El folclor de...? El folclor de Chacho Ramos. Chacho Ramos. Chacho Ramos. De Lucas Hugo. Lucas Hugo. Por Candelaria tiene 17 y Nacho 12. Pero ninguno me salió de rock and rollero. Es más, ahora ya tengo la entrada para ir a ver a Latroski en el Teatro Verano. Sí. Esa me la sacó un amigo porque si no yo no llegaba. Es la parte oscura del negro vacío. Bueno, ¿tiene algo más oscuro que usted mismo? No, Peti, pero para mí es un honor. Esto es como estar en Mirta Legrán, en Susana Jiménez, un clásico. Claro, esto es un clásico de la radio. Yo, vos sabés que estaba buscando a Hércules, al movimiento Tereso, porque yo me sentía muy identificado. ¿Qué edad tiene usted? Sí, 50 recién cumplido. Ah, bien, bien. ¿En junio? En junio. ¿Hizo una fiesta importante? ¿Estuvo invitado el presidente? Estuvo, estaba con COVID. Ah, para mí que inventó lo del COVID para no ir a la fiesta. No, vos sabés que fue, no iba a ir porque, ¿te acordás que era la cumbre de las Américas? Sí. Y no iba a ir. Pero después le vino COVID y está, y no pudo ir. No pudo ir. Y ahora no fue a la ONU, se fue de viaje con... Está con los hijos. Con los hijos. Y malo como una yarará, ¿no? ¿Cómo? Está malo, con toda esta situación, malo, malo está. ¿El presidente? Sí, sí, sí. ¿Pero de qué situación está hablando? Y todos estos líos que nos generamos al Santo Botón, desde el sábado hasta ahora. ¿De qué líos nos hace referencia? Y los líos con el Cacho Vidalín, mandó, mandó para el rodeo y nosotros todos calladitos en la boca. Sí, es así el presidente, es así levantar el teléfono. ¿Manda un mensaje al WhatsApp? ¿Hay un WhatsApp que es de los blancos? Él debe tener grupos con los ministros y con su círculo más cercano y después no anda dando mucha vuelta, ¿no? Y en esta ocasión, sí, sí, a varios nos llevaron. ¿Le mandó a Vidalín y le mandó a usted el mensaje? A varios más, a varios más. Vamos a parar la pelota, es al Santo Botón. Como lo que hizo Fernando Pereira, juntó a todos los políticos de todos los partidos en el Parlamento para parar la pelota. Bueno, eso es más franeléo que parar la pelota. Lo que hizo el presidente... ¿Pero en qué quedamos? No, no, pero acá no hubo franeléo de ningún tipo, acá mandó para el rodeo derecho. El presidente dijo, paren la mano acá, esto no es así. Sí, es así. Entre, digamos, en la interna del Partido Nacional entre los blancos. Entre nosotros. Bien. Los que andábamos haciendo mucho alboroto. Bueno, pero si el presidente le pide a su sector político que paren la pelota, que bajen un poco el tono, que usted no se pelee con vida. Bueno, ¿se peleó con todo el mundo? ¿No le queda conmigo? ¿No se peleó? No, contigo no nos podemos pelear. No, pero con la prensa, usted vivo, con la prensa no se pelea. Bueno, porque Gabriel Pereira medio que me agarré. ¿Quién es Gabriel Pereira? Este muchacho que trabaja en una radio, ¿no? No sé quién es. Bloqueador serial, que bloquea a todo el mundo. Un día no sé qué cosa me dijo y yo le dije que se bajara del pedestal moral, ¿no? Ah. Pero después no. ¿Por qué me iba a pelear con la prensa? No, no, está bien. ¿No? Bueno, pero volvamos al tema del franeléo. Sí. ¿Qué pasa con el franeléo? ¿Por qué dice que lo de Fernando Pereira de reunir en el Parlamento a todos los sectores políticos es franeléo? No es paz sacar el país adelante. Sí, pero viste que los mismos que después se reúnen son los que no permiten que se ingrese al Palacio como pasó ayer. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué película esa, eh? Sí, ¿qué pasó? Es límite, la verdad. Sí, mucho más divertido que ser legislador. Mucho más divertido. No hubieron... Esto es alboroto que estamos viendo. Sí. ¿A qué hace referencia cuando dice alboroto? Porque usted dice alboroto que estamos viendo. Yo no veo alboroto. Bueno, tenés que ir acá cerca al Zorrilla, tenés que ir a Alipa, tenés que ir a alguna facultad. Hay una especie de mar de fondo, ¿sí? Mar de fondo también tiene una sede acá. ¿Se acuerda que era un club de fútbol? Mar de fondo, fútbol club. No, no, no. Y no es casualidad, ¿sí? Desde... ¿Qué es lo que le pasa al Frente Amplio, Peti? ¿Qué le pasa al Frente Amplio? No soportan la popularidad de Luis Lacalle Pobre. Ellos tenían un paradigma del popular y Luis le rompió todos los moldes. ¿Es así o no es así? Pero el presidente Tabaré Vázquez también tenía popularidad y la oposición no se comportaba de esta manera. Pero estoy de acuerdo, pero ellos pensaban que eran los dueños de la sensibilidad y de la popularidad y vino alguien que está en el extremo imaginario de lo que ellos imaginan que tiene que ser un ser popular. Y hoy es popular. Mantiene gran aceptación de la opinión pública, está haciendo las cosas bien, nos pega un rezongo cuando nosotros nos pasamos de vivo, es austero, puso a una señora ministra de Economía como Azucena Arbeleche, que está llevando adelante la economía de excelente forma. Está bien, pero ¿usted cree que el Frente Amplio está trabajando a través de los gremios estudiantiles para...? No tengo duda, pero... ¿Pero no dije para qué? Sí, a ver... ¿Para hacer la vida imposible al desarrollo del país y del gobierno multicolor? Yo creo que hay un palo en la rueda... Y dale, con el palo en la rueda. ...que explica una enorme frustración. La síntesis de esa frustración es que Luis Lacalle Pobre sigue siendo un tipo muy popular, ¿sí? En todos los estamentos de la sociedad, ¿sí? A ver, tuvo que venir Luis Lacalle Pobre para que en el cerro terminara aquella policlínica y estemos inaugurando un hospital el año que viene, si los quieren. ¿Usted cree que el Frente Amplio le debe algo al gremio estudiantil? Bueno, hay gente que se repite, ¿no? Es como con los sindicatos. Este muchacho, Maxi Santos, creo que se llama, que es una de las cabezas visibles del movimiento estudiantil a la hora del IPA, forma parte de la juventud socialista, o sea, esos son los... ¿Usted cree que el IPA no es laico? No, ¿por qué tengo que creer? No, no, no. El IPA es el IPA, pero... Está bien, pero, a ver, si uno va a estudiar al IPA, ¿el IPA es laico? La pregunta es clara. Sí, creo que sí. ¿Necesita una respuesta clara? Creo que sí. Ajá. ¿Pero? Lo que sí, hay figuritas que se repiten, ¿sí? Y forman parte de gremios o sindicatos, y después forman parte de partidos políticos. ¿Pero son los estudiantes o son los docentes también? A lo largo y amplio de la izquierda, hay figuras que se van repitiendo. Lo hemos visto con Gerardo Rodríguez en ANCAP, el mismo Fernando Pereira, en los gremios estudiantiles también. El Pacha Sánchez surge de un movimiento estudiantil. Bueno, no está mal. No, 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 yo no te estoy criticando, estoy diciendo contratación de la realidad. Entonces, cuando uno ve que el palo en la rueda ha sido básicamente lo que ha distinguido a la oposición desde el primero de marzo, desde el 13 de marzo, cuando llegó la pandemia, bueno, lo que vemos es una pérdida de tiempo en esas reuniones que hizo Fernando Pereira, ¿sí? Porque después, en temas tan sustantivos como es la transformación educativa, la reforma de la seguridad social, los mismos temas de salud, el Frente está en la retranca. No ha habido, o ha habido pocas instancias donde nos hemos podido juntar a votar leyes juntas. ¿Está mal que ocupen los locales, los estudiantes? Está mal. ¿Está mal que ocupen? Está mal. ¿No es un derecho? No, Peti, es ilegal. Refrendado por el pueblo uruguayo, que es uno de los enormes errores que tuvo la izquierda. O sea, cuando pusieron a consideración la LUC, no tenían en cuenta que una vez que el pueblo uruguayo se pronuncia, es inamovible. Hoy las ocupaciones son ilegales por veredicto popular. Como eso, muchísimas otras cosas. ¿Y por qué hay docentes que hacen cosas ilegales? Me asusta un poco como por la educación del futuro, digo, ¿no? Porque hay... No son todos, son los más manijeros. Mirá que el docente puede estar caratulado con una cara, un perfil, pero después uno va adentro de los liceos y hay gente, profesores con mucha vocación. Por eso la LUC le permite. Usted quiere hacer paro, hágalo. Usted no quiere hacer paro, deje que la gente trabaje o, en este caso, que vaya a que estudie. Y eso es lo que tenemos que lograr. Con el fino equilibrio de no generar un mártir innecesario. ¿Por qué? ¿A qué hace referencia cuando dice mártir innecesario? Y bueno, en cada ocupación hay momentos de tensión. ¿Buscan? ¿Usted cree que el frente amplio o quienes ocupan o quienes... Yo lo que creo que si la policía no se comporta con la suficiente madurez, ¿no? Y sentido de la realidad, eso es una yesca, ¿no? Un chipazo puede generar cualquier cosa que nadie quiere. No creo que lo quieran los profesores, los estudiantes, pero tantos momentos de tensión juntos. Bueno, pero capaz que son suposiciones suyas. Son perspectivas mías, porque desde el lugar que tengo, que es el ciudadano del Uruguay, como lo tenés vos. Entonces, ¿usted cree que la reunión que hizo Fernando Pereira con todos los sectores políticos para bajar la pelota es una doble cara? ¿Usted dice que Fernando Pereira tiene una doble cara? No, yo no digo. Tiene una sola. Lo que sí creo... ¿Un doble discurso? Yo lo que creo es que a Fernando Pereira alguien le debe haber dicho, che, Fernando, vamos a cambiar. Porque con esta actitud que has tenido en estos últimos años, vos fijate que las cosas no nos están saliendo como nosotros queríamos. Esa es mi opinión. Fernando Pereira salía todos los santos días, dale que te dale, pegando y pegando y pegando. No había nada que le viniera bien. Y ahora, bueno, el hombre quiere dialogar, está un poco mejor. Veremos. Ojalá. Porque en realidad, Peti, hoy el país está lleno de problemas. Hay problemas que se avecinan. Es paradigmático ver las colas del buque bujo, la gente yendo a Buenos Aires. El litoral está ardiendo. Gente que va y hace los surtidos del otro lado. No está tan barato igual, ¿eh? Bueno, farmacia, sí. No, bueno, pero el supermercado, Peti, o sea, eso es una realidad que... Bueno, pero eso existió siempre, ¿no? No, bueno, pero nunca así, Peti, nunca así. Nunca así. Aparte pasamos de, vamos a poner el ejemplo, Salto y Paisandú. La pandemia... No se están escuchando. No se ha encerrado. Ergo, estaban los puentes cortados. Ahí florecieron los comercios. Y de buenas a primera, al abrirse, digo, las cosas están 300% más baratas del lado argentino. Entonces, si habrá problemas, ¿sí? En Rusia, vos pensás que nos... En Ucrania, vos pensás que hemos visto la cara más cruda de la guerra. No. Y no. Ahora cuando empiecen a venir los fríos, en Europa, ¿qué va a pasar? Y todo eso impacta. Impacta en el precio del petróleo, impacta en... Va de un lado al otro el tipo, ¿eh? El tipo no para, ¿eh? Y entonces, todo eso impacta, Peti. Entonces, frente a eso, nuestra responsabilidad, esta generación, que es la generación de Luis Lacalle Pou, la de Álvaro Delegado, el ministro García, la de Azucena Arbeleche, la mía, la que tenemos los cincuentones, tenemos la obligación de, este, algunos hinchar del carro, otros al punta de lanza, otros tener perspectiva. Eso es lo que estamos obligados por. Hoy es el Día del Maestro. Sí, sí. ¿Usted cómo era como alumno? Yo nunca me fui al examen, era medio fatal en conducta, pero... ¿Lo echaron alguna vez? Sí, varias veces. ¿Por qué lo echaron del liceo? No, del liceo no, de la clase. De la clase, de la clase. Y yo qué sé, no me acuerdo, pero sería por andar paviando por ahí. Pero, Día del Maestro siempre, a mí me viene a la cabeza las maestras rurales, ¿no? ¿Usted fue a escuela rural? No, no, no. Porque usted nació en Montevideo. En Montevideo. Sí. Nunca mis padres me pagaron el parto, porque yo nací en plena huelga general. No querían que naciera el tipo. No, no. O sea, los padres dicen, hay que pagar el parto para que no, 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 yo no quiero pagar. La madre dice, yo tampoco. Pero mirá cómo fue, mirá cómo fue, venían de afuera, nosotros somos de La Paloma de Durazno. Sí. La Paloma, que es un sector al noreste. Noroeste. Noroeste de Durazno. Casi contra Cerro de la... Bien rural. Totalmente. Uruguay profundo. Sí, sí, sí. Este, bueno, ahí vinieron los viejos y la vieja rompió la bolsa. Ese es el cuento que ella me hizo y había una abuela general en el 72. Ajá. Y fuimos a Impasa, que, este, y como había abuela general, nací yo y nunca, este, después... No había nadie para atender. No, 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 no. Junio del 72, rompí bolsa, estoy acá. Eh, no, 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 los administrativos no estaban. Entonces, este, cuando el viejo llamaba para pagar el servicio del parto. Sí. Bueno, yo nunca figuré, así que nací gratis. ¿Ve? Se queja. ¿Se queja de los paros? Se queja de la huelga, se queja de los paros, de la huelga, de las ocupaciones, y nació gratis, gracias a un paro, en junio de 1972. Ya has cuento, nunca lo había pensado. Claro, eso hay que estudiar psicológicamente. Es así, es así. ¿Hizo terapia alguna vez? Sí. ¿Sí? Sí. Ah, sí, en el año 2016, ahí casi me doy vuelta, teníamos todas las cosechas prontas, y te acordás el, el, el tornado de dolores? Sí, claro. ¿Quién? El tornado de dolores. ¿Quién no lo recuerda? Después viene una lluvia, una alerta roja, de mil milímetros, este, en tres días. Y entonces aquí yo, yo estaba pasado roja con, con, con las partes, este, las chacras, y este, la verdad que estábamos, eso fue abril del 2016. Y ahí, este, me acuerdo Ramón Siri, que era un capataje, digamos, en flores, me pasaba las fotos de, una cañada de chauchas, ¿no? Y ahí yo, no aguanto más, este, y bueno, fui, este, no digo empezar terapia, pero ansiolíticos, y ahí empecé a hacer un poco de terapia, después ya me dijo, a lo. Andate, que la lluvia terminó, claro. Sí, por la de acá. No vas a estar. Vos no tenés, te arreglas. Ah, ah. Y siendo estudiante, volvamos al día del maestro, ¿fue abanderado? Sí, fui abanderado de la nacional, sí. ¿De la bandera uruguaya? Sí, sí. ¡Oh, la pucha! No, cualquiera, ¿eh? ¿No en la escuela rural en Montevideo? No, en el seminario, cuando juramos la bandera, el primer liceo, este, sí, yo era abanderado. ¡Opa! Y ese fue una promesa que... ¿Pero fue abanderado usted o era suplente, como dice Vidalín, no? No, no, suplente solo de legislador, después siempre fue titular. Titular. En los equipos de rugby, en el abanderado, este, no, no. Suplente solo de legislador. Y, bueno, me dijeron, Sebastián, vos sos el abanderado. Y entonces cuando me dijeron, querés jurar, papá, papá, yo di el paso adelante. Muy bien. Y le cumplí una promesa a la vieja, que siempre me pidió que yo... Pues no sé, viste, que el abanderado tenía como todo una especie de... Claro, la gente miraba con otro... Sí, sí, sí. Claro, se le tenía cierto respeto, admiración y era algo inalcanzable. Yo fui de los 33. Mirá, este... ¿Dónde está la bandera de los 33 que se robó? Hay que preguntarlo ahí al... ¿A quién? Al perro Vázquez. ¿A quién? Al perro Vázquez, al hermano de... ¿Al hermano de Tabaré? Y bueno, él anduvo en esas... ¿Pero por qué a él se le ocurría? Y bueno, porque en aquel momento se dice que el OPR 33 era... OPR 33... ¿La robó? La robó. ¿Se le apropió? Sí, y el perro Vázquez era uno de los integrantes. ¿A qué se dedica el perro Vázquez después que...? Él es nurse, ¿no? ¿Es? Licenciado en enfermería. Ah, no sabía. ¿Habrá que ir a un sanatorio? Yo qué sé. ¿Y nunca le preguntó usted como senador...? ¿Y por qué tengo que preguntar eso al perro Vázquez? Che, perro, ¿a qué te dedica? No, no, de por la bandera, digo, porque si se le ocurre... No, bueno, pero yo siendo Edil me acuerdo... Me acuerdo... Mil años, ya a esta altura no sé. Pero hice... Hubo una polémica, este... Estamos hablando hace 25 años, ¿sí? Y yo siempre lo recordé, porque ahí en el museo, cerca de la Junta Apartamental, que es un museo precioso, donde está la colección de divisas más impresionantes, divisas coloradas y blancas, o divisas federales, ¿viste? Juan Manuel de Arroza, ahí estaba la bandera, ¿no? Creo que es el Museo La Valleja, la Casa de La Valleja. Lo ubicás ahí, en frente a donde era el... Rincón y Misiones, ¿sí? En frente a donde era el Banco de Crédito. Este, precioso, te lo recomiendo. Bien. Este, y... Y bueno, ahí hubo una... En aquel momento hubo un debate en la Junta Departamental y ya, este... Ahí lo arreglame. Después, cada 19 de abril uno se acuerda, ¿no? ¿Cómo surge la política en usted, Sebastián Da Silva? Hoy no... ¿Qué senador? ¿Senador con S? No, soy senador... ¿Senador con S? Senador suplente, como dice bien el Cacho. Sí, Cacho Vidalín. Y después soy senador. 50 años de senador tengo, porque gracias a Dios todas las noches algo me papo, ¿no? Claro. Bueno. Pero el... En casa, este... Yo tengo un tío abuelo que lo quise como un abuelo, en la Paloma de Urano, Miguel Langone, ¿sí? Y él era de esos viejos caudillos de antes, ¿no? Entonces, toda la parte de la dictadura, al Tite, le llegaban los cassettes de Wilson. ¿Se vivía diferente la dictadura en el interior? ¿Era más light? Sí, sí. Y por eso yo muchas veces me siento víctima de un fuego cruzado que ni mi familia ni yo tuvimos nada que ver. ¿Por qué se siente víctima? Y porque hay como una especie de grieta permanente entre estos dos demonios, ¿sí? Y hubo la mayoría de los uruguayos, no tuvo nada que ver. En mi caso, mi viejo estaba juntando la majada, mamá estaba criando gurises, yo era un gurí de campaña. Entonces, cuando después te enfrentás a esa realidad, vos decís, bueno, yo no tengo nada que ver y no dejo de ser igual de bueno o malo porque mis padres no hayan tenido nada que ver, respetando las dos posiciones. Pero nuestra generación está muy marcada, ¿no? Bueno, pero entonces, en aquel momento llegaban los cassettes de Wilson. Wilson Ferreira al Dunate. Este, era una casa muy blanca y siempre nos gustó a mamá, mamá después se separó, se divorció y todo ese proceso de la salida a la dictadura desde el 80, 82, 84, nosotros éramos gurises con mi hermana Cecilia y mamá recién separada, divorciada, sea la típica, nos llevaba a los comités. Ajá. Y bueno. Y así empezó a asociarse a la política. Sí, fundamos la lista 903 con Álvaro Carbone, esas casualidades que uno tiene que ligar siempre porque Álvaro se estaba, hubo una ruptura de la lista 71 y la primera reunión de la lista 903, yo quería empezar a militar y era el único gurí joven que había. ¿Cómo fue su primer discurso? ¿Se acuerda? ¿Dónde fue? ¿Cuál que hizo? Fue en Sarandelsi, con Yol. ¿Con quién? Con Juan Carlos Yol. Ah, no sé. Este, era un cabullo de revista en frente al ANCAP del UTEI. ¿Y lo aplaudieron? Sí, sí, sí. ¿O se iba a... No, pero como era medio... Se estaba oyendo la gente a media... No, pero como tenía ese parentesco con Miguel Langone, era más fácil relacionarlo. Claro. ¿Y su primer trabajo cuál fue? Mi primer trabajo fue con el Panza Sumarán a los 15 años, en la chacra del Panza Sumarán. Siempre estuvo entonces asociado al campo, ¿no? Con mis vaivenes. Estuve en una etapa en donde era más político profesional, que fue cuando fui diputado. Usted es licenciado en Relaciones Internacionales, pero es poco diplomático. Cuando quiero soy, ¿eh? Cuando no quiero, no soy. Generalmente la parte privada soy mucho más diplomática que lo que la gente me ve. Pero fue con el Panza Sumarán, con Santiago Sumarán, que hicimos la zafra, el durazno, las naranjas, la ciruela. ¿Sigue existiendo entre la ciudad y el campo, entre Montevideo y el interior, esa grieta imaginaria? Ay, sí, sí. ¿Sí? Más que grieta es desconocimiento, ¿sí? ¿Por qué desconocimiento? Porque desconocen lo que es la actividad de campaña, cielo abierto, ¿sí? Pero estoy hablando más allá de los trabajos y más allá de la importancia del campo, la importancia de la ciudad. No, no, no. Hay una especie de subestimación permanente. Se menospreciaba en su momento a la gente del interior, ¿no? De todas, hasta el día de hoy se menosprecia. Costumbres que son normales en campaña y algún monteriano muy prejuicioso... Muy chitadino. Sí, las desprecia, sí. Entonces, sonidos sin gracia diferentes, sí, por supuesto. Y nadie es mejor que el otro, pero sonidos sin gracia distintas, inclusive en el Uruguay, Petit, no hay un solo interior, ¿sí? Uno que lo conoce casi todos los rincones... ¿Por qué dice que no hay un solo interior? Porque no es lo mismo ir a Melo que ir a Minas, ¿sí? La paisanada es diferente y el habitante de Melo o de Minas o de Trinidad es muy distinto. Hay ahí una huella antropológica preciosa, ¿sí? En donde uno puede descubrir orígenes, costumbres, comidas, formas de trabajar. Los piamonteses en Colonia son una maravilla. Es el mejor campesino que tiene el Uruguay. Si vos ves una... ¿Qué tiene que tener un campesino para ser el mejor campesino del Uruguay? Y bueno, tiene que ser prolijo. Vos ves las camionetas del año... Te acordás, aquella Chevrolet C10 del año 82, 84. Las tienen inmaculadas, los actores Yondir los tienen limpitos, ¿sí? Respira campo este hombre. Y ves otros chacareros y son más de volado, ¿viste? Entendés... En el momento de hacer una siembra, el piamontés tiene el orgullo de hacer la siembra perfecta. Usted ordeñó vacas, ¿no? Cuando era más chico, ¿no? Las vacas lecheras. Tengo una vaca lechera. Tengo una vaca lechera. No es una vaca. Había que hacer así. ¿Cómo? Y tenés que poner el dedito así, ¿no? Sí. ¿Apretar o tirar? No, no. Yo soy de un burro, ¿no? Es un movimiento casi que aluncio, pero tenés que apretar apenas. Hasta el día de hoy se ordena, ¿no? Mal. Claro. Y el piamontés es un chacarero prolijo, ¿viste? Después vos vas a Jung, por ejemplo. Yang. Yang. ¿Vos qué se le dice Jung? Y es una deformación bastante lanzada. Pero terminemos con eso. Yo creo que tiene que ser estudiado en el Parlamento. Sí. ¿Vos decís que le cambie? Sí. Que le ponga, declárese a la ciudad de Jung, Yang. Yang. Y-Y-A-N-G. No, no. Jung, no. Terminemos. No, o sea, el presidente de la República. Lo podemos llamar ahora para... Lo estamos jodiendo por una boludez, ¿no? Dejá que estamos con la amarilla con el presidente. Déjalo quieto porque está... Algunos que estamos... Déjalo quieto que descansa. Bueno, pero cambiemos Yang, por favor. Sí, por favor. Sí, sí, sí. Hay posibilidades de hacer a usted que le gusta el interior, ¿no? Usted es un hombre de campo. Sí. También le gusta el interior y sabe que el interior tiene una fuerza importante en el Uruguay como siempre. Siempre. ¿No habría que cortar esto de tener 19 departamentos y hacer 9 como era antes Uruguay o 5? ¿Qué pasa? Ahora te matan. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque volvemos a las identidades, este... El poronguero de flores, ¿no? Sí. Este... Cada día tiene más identidad. Este... En Florida, por ejemplo, te voy a decir una cosa, Peti. Florida. ¿Es la misma Florida que está en Cardal, que está en Cerro Colorado? No, no sé. No tiene nada que ver. Uno es tambero, cararrosilla, sacrificados, o reines por día. El de Cerro Colorado presumiblemente es un criador ovejero, ¿sí? Que tiene problemas distintos. Bueno, pero unamos a todo el país y vamos a dividirlo en cuatro o nueve, si quiere. Y hay cosas que no podemos hacer que son... La guita que nos vamos a borrar. Es cierto, pero hay cosas antes que no se pueden hacer de sentido común. Imaginate si tenemos que andar diciendo al de Artía, che, vos ahora sos salteño o riverense. Si esto fuera una promesa de campaña, perdemos seguro. Nos mata. A mí me mata. A mí me mata. O sea, si alguien quiere perder... Si alguien quiere perder las elecciones... Tiene que decir, de 19 pasamos a 5, intendencia. Ahí está. No, no, me mata. Sí. Por eso, por las identidades que... Que cada día más, yo creo que... Y ahí volviendo al Cacho Vidalín. Sí. El Cacho fue un pionero del Festival de Durazno, ¿sí? Es cierto. Y después, no solo el Prince of Rock, el Festival de Durazno. Claro. En el Parque de la Hispanidad. En el Parque de la Hispanidad. Y después, muchas localidades están teniendo su propia identidad. Claro. Ahora... ¿Hay festivales en todos los departamentos? En todos lados, en todos lados. ¿Por qué le dijo a Cacho Vidalín que le mande saludos a Orsi y a Mujica? Creo que se reúne hoy y mañana. ¿Hay una reunión del MPP y va Vidalín de invitado? Bueno, es habitual, ¿no? A veces que se hace... ¿A que van a escuchar así a fan en ideas? No. No, no. Ah, bueno, eso es de soplón. Es un soplón. Pero... Pero bueno, yo no tengo ese estilo, ¿sí? A mí el tiempo no me sobra, entonces trato de no perderlo. Volviendo a lo de Fernando Pereira... Uy, eso es un tiro por elevación también. No, no, no. Usted dice que Vidalín está perdiendo el tiempo. No. Ah, yo entendí eso. Yo creo que hay políticos profesionales y estás enfrente a alguien que no es un político profesional. ¿Vidalín? No, yo. Ah, perdón. Entonces, como el tiempo no me sobra, yo de acá me tengo que ir, sacar este saquito y me tengo que ir para campaña porque mañana tengo que preparar un ganado y a la una tengo que estar en el palacio. No me sobra el tiempo. Pero es una perspectiva. Cada uno tiene su perspectiva, Peti. Mi perspectiva es muy pragmática. Como hombre de campo, si hay seca, yo tengo que apretar y sacar el ganado. Donde venga lluvioso, tengo que hacer otra cosa. Y eso es lo que hago a lo largo y ancho de mis actividades. ¿Está mal? Atención a lo que le voy a preguntar. Esta, bueno, tampoco tan importante. Pero... No, no, no. Esa la metí bien. La pregunta no. La respuesta capaz que sí. ¿Está mal si le digo que el problema entre Vidalín y usted de esta última semana fue un problema de protagonismo? Un problema de ego? No, está bien. Está bien. ¿Sí? Está bien. ¿Que él dijo algo que quizás a usted le hubiera gustado decir más adelante? No, no, no. Ponele que son... Los blancos somos más en primavera, ¿no? Estamos de sangre alterada. ¿Celosos? Somos medio de sangre alterada. Entonces capaz que hubo algo. ¿Sí? ¿O a usted le hubiera gustado decir esa primicia? No, no, porque yo soy muy celoso. ¿De quién es celoso? De esto, sí. Nosotros llegamos a gobernar. Tuvimos una pésima suerte de que ligamos todo al momento de llegar al gobierno. Yo estaba en el helicóptero con Luis el 13 de marzo. Nadie me la va a contar. La cara que puso el presidente de la república cuando lo llamó Salina y dijeron que eran cuatro casos. ¿Sí? De la pandemia, 2020. Sí, sí. Un momento de esos que nunca más me lo voy a olvidar. Y vamos a Bella Unión, ¿no? ¿Es amigo del presidente? Soy muy amigo. Muy amigo. O sea, ¿forma parte del círculo íntimo? No, no sé si el círculo íntimo, pero... Porque empezaron juntos siendo jóvenes. Nos llevábamos bastante mal siendo jóvenes. ¿Por qué? Y bueno, porque yo era de Ramírez, él era de, bueno... ¿Del padre? Del padre. Y había bronca ahí dentro de la calle Herrera y Ramírez. Lo que pasa es que jugábamos en contra de... Nos conocíamos. O sea, a Luis yo lo... Viste que los círculos son medio chiquitos en Uruguay. Cuando asumimos de diputado, yo con 27, apenas, y este con 26, yo voy hasta el despacho de él. Le digo, Luis, mirá que este... Esto está lleno de viejo, nosotros nos conocemos, vamos a tener que reconchiliar, nos pim, pim, pim. Él está fumando mal, bueno, en aquel momento se va a fumar. Ve, pasa negro. Pasa negro. Y después, al igual que hoy, esa fue una legislatura llena de complicaciones. Acordate, vino la crisis del 2002, las tosas. ¿Cómo fue vivir la crisis del 2002 dentro del Parlamento? Un desastre, Peti. ¿Usted votó por Valle en el Balotage? Sí, obvio. Y festejé cuando ganó. ¿Cómo fue vivir esa crisis del 2002 adentro del Parlamento donde no se sabía qué iba a pasar con el país? Ay, pero fue bravo. Al igual que ahora, ¿no? Con la pandemia. Yo siempre digo medio en serio, medio en broma, que cada vez que soy titular en el Parlamento, se viene una desgracia, ¿no? Porque... Bueno, no lo repita dentro de dos años porque no va a tener suerte. No me voten. Sí. Yo me comí la del 2002, me comí la pandemia. Bueno, eran acideces parecidas, ¿sí? El año del 2002 me agarró muy de guacho, muy chico. Ahí nos hicimos muy amigos con Luis, o sea, nos mirábamos, estábamos aprendiendo. Diputados. Diputados. Fue muy duro, la crisis bancaria fue durísima. Este país perdió, tuvo una corrida del 50% de los depósitos y siguió vivito y coleando. Hoy somos casos de estudio en Stanford. ¿Nos salvó Bush prestándonos plata? Nos salvó Bush. ¿Es cierto lo de la llamada de Valle a Bush? Sí, lo que no sé y nadie me ha dicho... ¿Por qué nos prestó plata? No, el avión. El avión. El avión. En aquel momento, Peti... Se decía, perdón, que vino un avión con dinero físico. Sí, pero vos sabés que yo nunca lo pude corroborar, el mito del avión. Hubieron dos mitos ahí. Aquel mito del malón, ¿te acordás? Que venía bajando por Gonzalo Ramírez, este... No, no, por el cerro, por Carlos María Ramírez. Por Carlos María Ramírez. Le cuento algo que no sé si lo conté alguna vez. El ministro del interior era Stirling. Era chiquito Stirling. Y Stirling llama a la radio donde yo estaba en Océano, pide para hablar urgente conmigo. Sí. Y dice, Petinati, ¿le puedo pedir un favor? Por favor, sí, diga al aire, que usted lo escucha a todo el mundo, por favor, ¿necesito algo? Sí. Diga que no es cierto que hay un malón de gente que viene bajando de Carlos María Ramírez para el centro. La gente creía... Claro, veíamos lo de Argentina y creíamos que venían a saquear todo el país. Pero Peti, yo estaba... Y ahí fue que al aire dijimos con el ministro, en vivo, y de alguna manera tranquilizamos a todo el mundo. Pero vos sabés que hay que recordar que hubo un feriado bancario. Sí. Y eso, el feriado empezó el jueves, yo no sé si eso no fue el viernes del feriado bancario, ¿sí? La del malón. Y estábamos votando la reprogramación de los depósitos del Banco de República, ¿sí? Pero me acuerdo que... Una locura. Me acuerdo, Peti, que Ita Heber, que era el secretario de bancada, estábamos en la sala de bancada, entró y empezó a los secretarios, por favor, guarden todo, porque se viene el malón, se viene el malón. Hubieron dos mitos, el del malón y el avión. Y el avión. ¿Qué pasaba con el avión? Ahí está la magistral cabeza de Alejandro Achugarri. El Senado vota la reprogramación, baja diputado. Los frentistas empiezan a anotarse, ¿no? No sé, 40 diputados anotados. Y aquello era 20 minutos. Y ahí viene Alejandro Achugarri y dice, si nosotros no tenemos la ley promulgada antes, no me acuerdo si era de las 3 de la tarde, no nos da el tiempo para que el avión cargue la plata, aterrice y los blindados vayan a la bóveda. Bancaria para el lunes, bancar la toma con la teórica corrida que iba a seguir. Y ahí yo siempre lo digo, el Pepe Bayardi arregla con Achugarri. Bayardi del Frente Amplio. Sí, sí. Y estaba el diputado Álvarez, un socialista, una leyenda parlamentaria. Arreglan de que votan y después fundamentan el voto. Lo cual habla bastante bien de ese momento, ¿no? Porque si no, teóricamente, porque repito, yo el avión nunca lo vi bajar. Le he preguntado al Ministro García a ver si alguno de los aviadores sabe algo de la llegada de ese avión. Decía que venía con dos casas al costado, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. 1.500 millones de dólares. 1.500 millones de dólares. Un avión cargado de plata. Sí, era un momento... ¿Hoy llega a pasar eso? Está todo el mundo lleno del aeropuerto. Exactamente, están los TikTok, te esperan. A aquel momento estaban los Startup, ¿te acuerdas? Pero fue un momento jodido, sí, muy jodido. ¿Se puede decir que en el año 2002 el Frente Amplio tuvo una lealtad institucional? En algunos casos sí y generalmente no, porque hay que recordar las actitudes. Tuvo dos actitudes, pero siempre la mayoría radical del Frente aplastó a la moderada, ¿no? Astori en aquel momento quería apoyar lo que después votamos. Tabaré Vázquez casi que lo echa, la verdad, que dijo, acá, o sea, acá están o se van, ¿sí? Después cuando hubo que hacer el canje voluntario de los bonos, Tabaré Vázquez salió a pedir el default dos veces. Entonces esas cosas fueron muy complejas. Y yo no me olvido, yo estaba ahí, no me la cuenta nadie, están todos los libros de historia, hay que googlear y darse cuenta. Entonces tuvieron algunas cosas muy distintas a las argentinas, lo cual nos habla mucho de los uruguayos, pero no tuvo la lealtad de la oposición cuando el Frente Amplio fue gobierno, que yo te la simplifico perfectamente. Acá nos cortaron los puentes, los argentinos, y toda la oposición política estuvo respaldando al presidente Tabaré Vázquez. Eso nosotros nunca lo vimos, ni en el 2002 ni ahora, esa es la verdad. Y con esto nos vamos a la pausa. Perfecto. Nos vamos a la pausa, el senador suplente del suplente, Sebastián Dasilva. En Malos Penes, te mandamos saludos a Vidalín, que capaz que nos está escuchando. Cacho, te mando un beso grande. Y saludos a... Fernando. A Orsi y a Mujica. Ah, bueno, no pensé que a Pereira, a Fernando Pereira también. ¿A cómo? Fernando. Fernando. Veinte minutos van de las seis de la tarde. En la entrevista de esta semana está Sebastián Dasilva, alias... El negro, o Ricardito. ¿O qué Ricardito? Bueno, porque soy negro por fuera, pero blanco de corazón. Claro. Siempre fue blanco. Sí. Bien. Negro y blanco. Pero votó, como decía, a Valle en el Balotage. Sí, en el Balotage. ¿No votaría jamás al Frente Amplio? La verdad que no sé. No se sabe. La verdad que no sé, pero no creo, ¿no? ¿Quién manda en el Frente Amplio hoy? El Pichelete. No, no entendió la pregunta. Es pan con pan. Bueno, el Frente Amplio de hoy está con una agenda marcada por una extrema izquierda y por el Pichelete. Eso marca el resultado de la elección y quién lo encabeza. ¿Quién lo encabeza? Es el expresidente del Pichelete, cambió de gorrito, ahora es el presidente del Frente Amplio. ¿Por qué lo llama Frenando en vez de Frenando? Ah, porque eso fue un chiste que hicimos en el verano. Estaba en contra de todo, ¿te acordás? Sí, pero en aquel momento estaba totalmente en contra. Y en un asado salió, pero este no es Fernando, es Frenando, Pereira y este. ¿Se hablan, se saludan, si se ven? Lo vi una vez cuando debatimos y después dos veces en el Palacio. ¿Qué hacés vos? Todo bien, X. Porque digamos que usted tiene una costumbre de enfrentar las situaciones, sea con quien sea. Le pasó con Vidalín y ese ida y vuelta de senador suplente, saludos a Orsi, a Mujica, pero también le pasó con Mieres. ¿Alguna vez discutió con Mieres por el rol del agro? Bueno, yo tengo cuando asumí en el Senado puse un cartelito que dice acá se defiende el campo y al gobierno de la calle Pou. Esa es... Aunque no tenga razón, ¿alguna vez? Sí, muchas veces he estado en contra, sí, de Luis. El decreto de los cazadores, por ejemplo, no tuve el menor empacho en decir que para mí era un error. ¿Usted tiene armas? No, 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 no. ¿No cazó usted, que es un hombre de campo? No me gusta, no tengo carácter para tener armas, soy muy calentón, creo que ya lo he dicho. Le tengo miedo a las armas, no me gusta. En el mundo rural... ¿Su arma es el Twitter? Puede ser, este... ¿Viste que los que jugamos mucho tiempo al rugby, este, no le tenemos demasiado miedo a los golpes? Entonces, este, a mí las armas... ¿Usted jugó en champañato? Sí, sí, sí. El presidente, Kiko Viola, que es gran amigo tuyo, anoche estuve cenando con él y me dijo, ¿qué estás con el peto? Este, no, no, a mí, yo no, 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 vivo sin miedo y lo único que sí le tengo mucho miedo a las armas, ¿no? Este, a las armas, sí. No me pregunte por qué, nunca pasó nada en mi familia como para que vos digas... ¿Y a qué persona de la oposición le tiene miedo? No, le tengo miedo a una forma de hacer política, ¿sí? Y a una generación de la izquierda que, de llegar al gobierno, puede hacer retroceder a este país. ¿Y cuál es esa generación? No la entiendo. La que hoy está, o sea... ¿Andrade, por ejemplo? Andrade, Fernando Pereira, Orsi y su ambivalencia... ¿Por qué Orsi y su ambivalencia? Sí, porque cuando uno lo escucha hablar a Orsi, ve a un tipo macanudo, pero que nunca se sabe bien lo que piensa, ¿no? Y vas a la gestión y tiene el récord del deudamiento como intendente de Canilones. ¿Por qué lo asoció con Tribilín a Orsi? Y fue una ocurrencia, son tipos simpaticones, pero no del todo profundos. ¿Qué dice? ¿Que es simple? O sea, no está mal ser simple. No, 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 pero no sabés bien lo que piensa Orsi. Si algún día tenés la oportunidad de entrevistar, le preguntaré qué piensa en materia política exterior, en economía. Y él te va a ir de un lado para el otro. Distinto es que hay una cosa que uno le puede ver un perfil, pero tiene algunos antecedentes como administradora de los dineros públicos que yo no la quiero. ¿A qué hace referencia con antecedentes? Los antecedentes son los marcados por su realidad, ¿sí? Opacidad, discrecionalidad, sobreprecios. ¿Estamos hablando de la construcción de la Antena Arena? No solo eso, no solo eso. Hay mucha opacidad en los contratos de fibra óptica, que fueron mucho más caros que los... Bueno, pero este gobierno dijo que iba a hacer auditorías... Estamos esperando. Han habido algunos pedidos de informes y esos son temas que tenemos pendientes. Todo lo que pasó en Antena. ¿No está siendo tibio el gobierno en ese tipo de cosas? Estamos ahogados de tiempo, Peti. Recién ahora pudimos asomar la cabeza. Esa es la verdad. Tenemos que seguir profundizando porque la gente no se puede olvidar. Mirá, Peti, ¿vos viste todo el lío que hay por una plata que se le va a sacar a INAC para ciencia y tecnología? Son chauchas y palitos, ¿no? INAC, Instituto Nacional de Carne, de Alimentación. Sí, un millón ochocientos mil dólares para darlo a ciencia y tecnología. Estamos todo el día en el Palacio viendo de qué forma resignamos para que Rady pueda tener... Rady, representando a la ciencia y tecnología, los científicos puedan tener más presupuesto. Y ayer o antes de ayer nos desayunamos que un juicio de gasallado costó cuatro palos verdes. Y lo perdió el Estado. Lo perdió el Estado. Entonces... Lo perdimos nosotros, en realidad lo pagamos nosotros. Hay marchas por presupuesto universitario y acabamos de perder cuatro millones de dólares por algo que es el monumento a lo que no se puede hacer. Bueno, pero a ver, no es nada con todo lo que se ha perdido en la regasificadora, gasallado, pluna, alur... A ver, no, pregunto. Mujica, últimamente, ha dado cátedra de algunas cosas o llama o habla tratando de dar cátedra sobre algunas cosas. Son todos unos caretas, Peti. Son todos unos caretas, Peti, pero... Cuando dice todos son unos caretas. Todos son unos caretas. ¿Quiénes son todos? La izquierda no puede hablar de prolijidad en el manejo de los dineros públicos. No puede hablar porque algunos se equivocaron y otros nunca criticaron las equivocaciones de los demás. Y usted cree que son... Pero usted cree que son equivocaciones por inoperancia o por corrupción. Bueno, para yo decir que alguien es corrupto, tengo que tener prueba. Lo que sí hay monumento al despilfarro público que ya, por verlos, impiden que gente con sentido común vuelva a votar al Frente Amplio. O si no, hace que Sebastián Dasilva se deslome para que esa gente que dejó los pilotes en el Río de la Plata, que costaron 200 millones de dólares... ¿Siguen estando los pilotes? Creo que sí. Sacarlos vale 3 millones de dólares. Todo es así. Todo es así, Peti. Entonces, hasta que a mí no se me demuestre, ¿sí? Lo contrario, yo voy a seguir luchando para que esa gente no vuelva. No pueden volver. No, pero usted no puede decir que el Frente Amplio no puede volver. Bueno... Porque hay mucha gente que vota al Frente Amplio, está escuchando, y dice, ¿cómo que no puede volver? Yo, hasta que alguno me diga, ¿sabés una cosa, Sebastián? Nos equivocamos. Con gas hallado, de cabo a rabo. Los hornos de Portland de Ancap fueron un desastre. Lo de Pluna es todo siniestro. Y patatín y patatán... ¿Usted dice que no hay autocrítica del Frente Amplio? Las autocríticas son... ...gelatinosas. Nadie dijo. Gelatinosas. No es gelatinosas. Nadie dijo. La verdad que con esto la macañamos. Astori nunca dijo, nos equivocamos, me equivoqué con el dinero... Yo no lo escuché. ¿Los escuchaste? No, no, no. No, yo nunca escuché. Entonces vienen acá a dar cátedra de cómo hay que ser sensible, simpático. Y antes de ayer pagamos 4 millones de dólares. Te vuelvo a repetir. No, pero no es nada. Respecto a lo que se ha perdido... Bueno, pero vamos a poner un ejemplo de lo que está pasando ahora. O sea, la sociedad uruguaya acaba de pagar 4 millones de dólares por un juicio de gas hallado. Y la sociedad uruguaya en el parlamento está haciendo de tripa corazón para ver cómo puede darle 2 millones de dólares a ciencia y tecnología. ¿Se sigue perdiendo miles de dólares por mes en la regasificadora? Sí, claro. Porque hay cosas que hay que cuidar, hay contratos de seguridad. Pero si no funciona, nunca funcionó. Bueno, pero estamos en un proceso de cierre que creo que viene ahora después de la rendición de cuentas. Terminar con esa sangría. Terminar. Mirá, Petinate, que es jodido andar por la calle y ver algunas injusticias. Y después tenemos que pagar 4 millones de dólares. Te pongo los 4 millones de dólares porque pasó ayer o antes de ayer, ¿sí? Y este fin de semana la coalición de gobierno va a estar haciendo, sacándose las pestañas para tratar de atender las necesidades presupuestales de la universidad, de ciencia y tecnología. Porque los otros se te van 4 millones de dólares. Entonces... Recién nombraba a Carolina Cose, el senador Sebastián Da Silva, con quien estamos hablando. ¿Usted cree que algunas actitudes que tiene Carolina Cose no condicen con su lugar dentro de la Intendencia de Montevideo? Ella está haciendo una campaña presidencial, por opinar de todos los temas. ¿Cómo que está acá? ¿Es la Intendente de Montevideo? ¿De la Montevideo? Pero tú la viste hablando de temas municipales o siempre que puede rasquetea y habla de temas nacionales. Y después tiene... Bueno, tiene todo el derecho. Sí, pero antes de eso tiene que tener Montevideo limpia, ¿sí? ¿No? Como lo tiene mi amigo, el Cacho Vidalín. Tú vas a Durazno y está inmaculado, ¿sí? ¿No? Podremos tener alguna diferencia de personalidad, pero a Durazno es el intendente más importante de Durazno. Cuatro veces. Lo tiene inmaculado. Vas a Flores, está inmaculado. Vas a San José, está inmaculado. Vas a Maldonado, está inmaculado. Bueno, pero por ejemplo, a ver, Carolina Cose hizo el UAM. Sí, otro desastre. Un desastre. Pero no, o sea, no... Pero otro desastre, pero otro desastre. La UAM, cuando empiece a pagarle al Banco de República, no tiene como pagarle. Hay que dar toda una vuelta para pagarle. Es más, los terrenos de la UAM, que fueron cedidos por la intendencia a esa persona llamada UAM, después fue sacada la UAM gobernada en aquel momento por legisladores de izquierda, por administradores de izquierda, se la devolvió. Entonces hay un limbo ahí en donde hay inversiones que no tienen asidero. Entonces esas empresas no pueden hipotecar, no pueden hacer nada porque es como que estuviera en una nube. Bueno, esas son las cosas que después uno, por escuchar algunos temas, reacciona de la forma que reacciona. A ver, yo entonces voy a tratar de ser un pacificador. Sí, fumar la pipa de la paz. Ah, The Pipe of Peace. Sí. Lindo tema de Paul McCartney. ¿A quién destaca dentro del Frente Amplio? Númbreme alguien que diga, bueno, a este le pongo una fichita. Mirá, Daisy Tourné es muy amiga mía. Opa. Pero no está más, ¿sí? Vos me preguntaste, vos me preguntás, Daniel Martínez fue de todos los intendentes Frente Amplistas, capaz que fue el mejor. ¿Sí? ¿Qué le pasó a Daniel Martínez la noche de las elecciones? De Barión, no sé. ¿De qué se rebe? Yo se lo pregunto seriamente. Le faltó la liana. Usted es un político, o sea, el colega, o sea, yo se lo pregunto. No me hables porque me arruinó esa noche. ¿Cómo le arruinó esa noche? ¿Pero usted cree que Daniel Martínez tendría que haber reconocido la... Exactamente, como corresponde. No, exactamente, no, yo lo pregunto. No, como corresponde, a ver. Ah, bueno, estaba parejo. ¿Hubo un momento? ¿Usted estaba cercano a Luis Lacalle Pau en ese momento? Sí. Bueno, ¿en un momento no temió que no se ganaba? No, bueno, ahí está Juan Martín Rodríguez, que es diputado, que es especialista en temas electorales, que enseguida marcaba la tendencia. Viste que los electoralólogos estos empiezan a... Y siempre nos dio tranquilidad. Pero yo te voy a decir, nosotros tenemos esta generación, capaz que el amigo tuyo, el hormiga BT, el hormiga Andrés A, Tato Viviano, toda una barra nuestra, que hicimos una vaca y teníamos armada una fiesta, pero de aquellas. ¿Tenían armada una fiesta? ¿Les escupió el asado Daniel Martínez? Y teníamos, hicimos dos mil camisetas, que después las dimos, ¿no? Que decían, vinimos, qué lindo ser blanco. Oh. Y cuando lo de Daniel Martínez, Luis me dice, lo tuyo va así. Y tuve que llamar, estaba Marco Moscardi, con todo, Marco desarmá todo. Después le hicimos cuatro días de retejo. Pero todo, ¿cómo se llama? ¿Es Vázquez y Vega? ¿Prudencio Vázquez y Vega? La callecita corta, ahí en frente a las gaviotas. Sí. Ahí teníamos todo, ¿viste? Avenida Brasil. Sí. Y Cavia, entre Avenida Brasil y Cavia. Claro, ahí. Teníamos un todo, un dishoque, era aquella. Me dio hambre ahora, esa mucha de pavita. Y le tuve que decir a Marco Moscardi, desarmá. Corten con la fiesta. Desarmá. Era todo, pero todo... Y no llamaron a Daniel Martínez, Daniel, tenemos una fiesta. Venite a la fiesta. Venite vos también a la fiesta. Te tiramos unos sopes. No, no, fue... Pero teníamos dos mil camisetas, era todo, ¿viste? Bueno, a ver. Después las dimos, ¿no? Están por ahí. Ah, Carolina Cose hace camiseta también y luego lo estás diciendo. Ah, hicimos mi camiseta. Bueno, pero nosotros la llamamos nosotros. Carolina Cose la hace y de repente con plata de los dineros públicos. Ah, pero no. Seguro que ustedes, los que dicen que TV Ciudad es un canal militante. Sí, claro. No tengo ninguna idea. No tengo... Y mirá que yo con la negra Casa Blanca tengo la mejor. ¿La directora? Sí, sí, sí. De TV Ciudad. Siempre la admiro porque ella... Porque ella es negra y vos sos negro. Está bien. Pero en un momento esta negra, que es amiga mía, tengo aprecio personal... Está bien decir negra, ¿no? No afrodescendiente. La negra Casa Blanca. En la guerra de Irak se fue de corresponsal de guerra. Siempre que yo quede con eso, yo tengo a la mejor. A partir de ahí sigue siendo una militante de izquierda. Eduardo Preve también. ¿Eduardo? Preve. Yo tengo buena relación personal, Preve. ¿Usted cree que es un periodista militante de esos que...? Sí, no tengo ninguna duda. ¿Como Gabriel Pereira también? No, Gabriel Pereira no siempre. Gabriel Pereira es un divo que se cree dueño de la verdad. ¿Cómo va a decir eso de un periodista? Bueno. No es un divo que se cree dueño de la verdad. Es periodista. Yo doy mi opinión, pero no creo que sea militante. Piensa que tiene la verdad revelada en todos los temas. Bueno, capaz que tuvo la suerte... De ver la cara del señor. ¿No? ¿A quién? Hablando de eso, ¿usted es religioso? ¿Sí? Fue al seminario. Sí. Soy religioso. La educación jesuita tiene mucha profundidad espiritual. ¿El Papa Francisco es jesuita? Es jesuita. ¿Está contento con el Papa Francisco? En algunas cosas sí, en algunas cosas no. ¿Porque le parece más un Papa Peroncho que un Papa de verdad? Cuando salió el humo blanco, yo estaba en Colón, La Valleja. Sí. Y yo estaba con Pico Yrigoyen, que es el agrónomo que trabaja con nosotros. Y salió, bueno, Bergoglio. Y yo me puse a llorar, porque la compañía de Jesús siempre anduvo atrás de un papado. Después, él tiene algunas cosas. Él ha hecho una barrida ahí, algunas cosas que no funcionaban bien en la iglesia. Es muy difícil venir atrás de Juan Pablo II, ¿no? Es, claro. Es muy difícil. Dejó la vara muy alta. Juan Pablo II lo quiso todo el mundo. Sí, lo quiso todo el mundo. Y, pero, dicen que está dejando una iglesia mejor que la, con menos errores. Igual le hace ruido que sea peronista, ¿no? Bueno, el peronismo es un movimiento fascinante de estudiar. Dijo fascinante y pensé que iba a decir fascista. Bueno, es que tienen ahí una raíz compleja, ¿no? Pero es increíble, ¿no? La capacidad que tienen de ganar elecciones, ¿no? Y cómo el pueblo argentino les permite cualquier licencia y siguen ganando elecciones. ¿Usted qué es? De Menem y la Ferrari a Cristina y los roles de 30.000 dólares. Sí. En política siempre decimos, vamos, ¿no? Salvo que te filmen contando plata y pesándola, Pirulito va a ganar las elecciones, ¿no? Eso pasó en Argentina. Lo filmaron a Néstor. Pasó en Argentina. Contando plata, festejando la caja. Plata. Pensando plata. Y sigue ganando las elecciones. Lo que habla de que es una sociedad fascinante de estudiar, muy compleja de vivir, ¿no? Ahora, ya que estamos... Es el país más rico del mundo por varios cuerpos. Ahora, ya que estamos hablando del peronismo, ¿usted cree, y es político desde hace muchos años, de la cuna, que hubo algo turbio en el intento de asesinato de Cristina? Ah, no, no sé. No. Ahí no tengo idea. La verdad que fue una cosa que yo la condené. ¿Qué vas a hacer? No, no tengo idea. Lo importante de todo esto... Que se la llevaron a paladas, no tengo duda. Ninguna duda. Ninguna duda. Lo importante de todo esto es que esta semana se reunieron porque no había figuritas. Solito. Pero esas cosas en Argentina son... Sí. Son... Usted recién habló de que contaban plata y que se la llevaron a paladas. Sí. Pero usted dijo que Charles Carrera es nuestro Lázaro Báez. Sí, porque... ¿Por qué? Y bueno, porque le echaba las culpas a los fallecidos, ¿no? Este... Lázaro Báez le echó la culpa a Néstor Kirchner. Y este... Y Charles Carrera le echó la culpa a Sabonomi. De lo que... Este... Hizo mal. Sí. Sí. Pero yo creo que... ¿Qué pasó con el tema de Charles Carrera? Que nadie habla más de eso. Y lo que pasa es que está como un pollo al espiedo. Lo están cocinando a fuego lento dentro de la misma izquierda, ¿no? Este... ¿Ah, sí? Y yo creo que sí. Ajá. Pues, ¿sabes lo que pasa, Petit? Los tupas viejos son mucho más vivos que los tupitas, ¿no? Este... Y... Nómbreme un tupa viejo vivo. Mujica. Bien. Un tupita que no le da la cabecita. No. Que no le da la cabecita, no. Eso va... Que no es tan inteligente. Un tupita. Cagiani, por ejemplo. Ajá. Típico tupita. Entonces, si vos analizás... Lo que... Las expresiones de Mujica con respecto a lo evidente de Charles Carrera ya le soltó la mano. Por eso él está desaparecido. ¿No? Porque es claro, ¿sí? Y hay información y documentación de que nadie en el Estado puede hacer uso y desuso de la plata que no le corresponde. Punto. No, la plata que nos corresponde a todos nosotros. Exactamente. Exactamente. Y eso es así. Recién le preguntaba quién para usted dentro del Frente Amplio era una figura destacable o rescatable. Habló de Daisy Tourné. Pero no habló de Mario Vergara, por ejemplo. Y Mario Vergara está dentro de los gobernantes responsables del país que nos dejaron. Mario Vergara fue ministro, era parte del equipo económico. Nunca la vio, nunca vio el récord de déficit fiscal, nunca vio el desempleo del 10 y pico por ciento. Tiene una excusa para todo. Y ahora nos viene a dar cátedra de economía. Bueno, entonces, capaz, el Pacha Sánchez, yo te voy a poner. El Pacha Sánchez. El Pacha Sánchez. Yo tengo una... De los Tupitas es el que tiene una visión mucho más amplia, ¿sí? Integra el comité... Cuando usted dice Tupita... Es esa generación, Sabini, Sánchez, Callean. Es un tipo que uno lo ve con una mirada un poquito más allá. Típica de los Tupas, ¿no? El Frente Grande, todo eso, ¿no? Ellos tienen una perspectiva estratégica, no sé, llamarle lo que sea. Es un... Alguien donde uno puede conversar. Después nos vamos como adentro de un gorro. Pero yo cultivo la relación personal con él. Y él conmigo, ¿sí? A mí me han... Pero mirá, Peti, que me han escaneado para arriba, para abajo, a ver si me encontraban algo. Nada. Bueno, pero usted declaró en sus cuentas 18 millones de dólares. Sí. ¿Qué le pasó? Y me pasó que... Declaró, ¿no? En su declaración jurada 18 millones de dólares. Eso es por andar chicato. Era Semana Santa. Noel me estaba preparando la... ¿Quién es Noel? Mi secretaria de la empresa. Y yo estaba en Melo. Y cuando veo así en el teléfono, digo, dale. Me fijé en las cuentas y estaba la casa, etcétera, etcétera. Y en vez de 18 millones eran 181 mil dólares. Es complejo meter los datos ahí porque se te... ¿En el teléfono? No, no, no hay que... En la planilla que te viene de la JUTEP. Tanto me han escarbado que me dijeron... Me arruinaron un viernes porque yo estaba revisando unas canolas por Colonia Delta. Y mirá cómo funcionan. Me avisa un periodista, amigo. Me dice, ojo negro porque te están pegando. Ah, ¿tiene amigos periodistas que soplones? No, no, no. Tengo amigos de todos lados. Tengo amigos del... Ojo negro que te están pegando. Me manda un WhatsApp en donde se ve que un grupo, un grupito. Entonces dice, da Silva, esto y lo otro, y ponen la declaración jurada. 18 millones de dólares. Aumentó el patrimonio en 7 veces. A partir de que yo recibo eso, empezó el ataque. El pa, 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 este ladrón, chorro, plin, plin, plin. Yo estaba revisando la cámara, al principio no le di muchas horas, después dije, yo tengo que aclarar esto. Llamé a Noel, que no estaba, le digo, andá y fíjate en la cuenta de... Pusiste mal el punto. Sí. Las cifras estaban bien, en vez de 18 millones era 181. Claro, 1841 era 181,417. Ya que estamos hablando de dinero y de declaraciones juradas. Sí. ¿Quién es el político de nuestro país que más se ha enriquecido desde que terminó la dictadura para acá? Yo no sé. ¿Quién? ¿Político que se haya enriquecido? Sí, no sé. O sea, porque no pasa como en Argentina. O por lo menos no es tan... No, los que se enriquecen acá... Sí. Generalmente no son los que dan la cara. Mira, hay algunos personajes por el costado que son los que se enriquecen. ¿Los que llaman famosos cajeros? Sí. La sociedad uruguaya es muy chiquita. Entonces, si vos mañana saltás de calidad de vida y, no sé, te compras un helicóptero, hay una condena social. No tengo ninguna sospecha de nadie. Si la tuviera, bueno, estaría olfateando a ver qué pasa, sí. Pero no... ¿Negocios turbios entre Uruguay y Venezuela existieron? Sí. Sí. ¿Alguien se hizo millonario con eso? Varios, ¿no? No, no sé. Sí, varios. No me pregunte a mí. No, no, varios. Yo le pregunto, usted responda. No, varios. Varios, sí. ¿Y hay gente reconocida? Sí. Sí, sí. A ver, está el hijo de Tavre Vázquez, ¿no? Uno de los... Pero ese no es político, ¿no? Vos me piensan, político, ¿no? El pato celeste. ¿El pato celeste? Y el pato celeste tenía todo un mecanismo ahí. ¿Qué mecanismo? El mecanismo era de Lula, otro. No, otro. No. Pero había así, había toda una gestión de cobro. ¿Es cierto que tenía una oficina en la torre ejecutiva? No sé. Sé que él era un gestor. ¿Gestor de qué? Y de cobros. Pero si era... Yo lo veía en el estadio con la máscara. Mucha gente de la industria láctea, te lo puedo decir. Porque Venezuela, como es todo estatal, ahí, no sé. Él gestionaba el pago. Yo no sé, usted me está diciendo esto. Sí, sí, sí. ¿Y esto la gente lo sabe? ¿Se ha denunciado? Creo que sí, es voz populi. ¿Y no se denuncian estas cosas? ¿Son para denunciar primero, pregunto? Bueno, es que yo no sé. Porque el Pato Celeste no es funcionario público. Entonces, si vos... Creo que era tipo un pícaro que aprovechó los contactos con Venezuela y aceleraba los pagos a la industria láctea. Esas las tengo comprobadas porque es un mundo muy cercano, no sé, en otras industrias. La política es muy sucia, es un negocio, ¿no? Para mí es un pésimo negocio. ¿Y por qué está desde hace 22 años? Por ese llamado, ¿viste? Andás a ver. Yo estoy cada día... ¿Sintió el llamado igual que... Sí. Igual que... Espera, era. Sintió el llamado del señor. Pero... Tengo otras cosas lindas para hacer, ¿no? Yo no soy un político profesional. ¿Cómo que no es un político profesional? Yo no soy porque... ¿Usted está tirando titulares para que no lo voten? La gente que sabe cómo soy. Yo tengo otras cosas para hacer. Sí. Tengo otras actividades que me gustan, que son lindas, que a determinada altura de la vida uno las valora. Y para mí estar en el Senado hoy en un gobierno blanco es un honor. Los blancos hemos estado muy poco tiempo en el gobierno. ¿Por qué cree que los blancos han estado poco tiempo en el gobierno? Porque la sociedad uruguaya no siempre nos ha valorado. Vamos a volver a lo de antes. Una sociedad muy monteridocéntrica, urbanizada. Nosotros hemos tenido en ocasiones actitudes no del todo pro esa visión urbanizada. Y cuando vienen algunos despegados, ganamos. Ahí está el herrerismo, el viejo herrerismo con la escuela de ganar elecciones. ¿Qué siente cuando el partido colorado no levanta? Su viejo archienemigo, pero hoy su socio. A mí me gustaría que la coalición tiene que tener un abanico amplio. ¿Te crees que la coalición va a durar hasta el final del gobierno? El que se separe va a tener un castigo. ¡Eh! ¡Pero, pero pará! Va a tener un castigo de la gente porque la gente hoy parte las aguas. Por eso mismo yo creo que nosotros, de este lado, tenemos que tener un abanico. Como decía Herrera, ¿no? Un acordeón amplio que después se cierre. Y que todo el mundo saque lista, vaya a las internas. Y que todos estén entusiasmados. Porque el desafío es no volver atrás. Entonces, a mí no me importa quién puede ganar. Lo que no quiero es que gane un frentista. Dice, no quiere que gane el Frente. ¿Hace cualquier cosa? ¿Vale todo? ¿Vale todo? ¿En política no vale todo? Yo, mirá, Peti, en la elección de la LUC, me fui 60 días. Hice 23 o 24 mil kilómetros. Sin parar. Ah, ¿se fue a recorrer? A recorrer los pueblos. No, porque usted me dice, me fui 60 días. No, 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 me fui. No. Y ahora me voy a deslomar para... Ojalá que sea un amigo. Pero si no es un blanco, quizá cualquiera. ¿Usted cree que tiene que volver Pedro Bordaberri? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Y porque es un activo que tiene el sistema democrático. Es un activo. ¿Qué pasó con Talvi? ¿Por qué se fue? ¿Qué pasó? Para mí porque es medio bipolar, es medio apatronado. Bueno. Es medio patrón. ¿Medio patrón en qué sentido? ¿Sintió que no podía mandar? Ajá. Y los que somos menos apatronados y no nos adaptamos a la realidad, renunciamos. Esa es la verdad. O sea, ¿chocó con el presidente de la república? Sí, sí, sí. Esa es mi lectura, ¿no? Bueno, usted es senador y aparte es muy cercano... Con C. Sí, con C. Sí. También. Pero también es muy cercano con C al presidente de la república. Sí. Entonces, capaz que lo que la gente no sabe... Todo el mundo se pregunta, ¿qué pasó con Talvi? Yo, es mi opinión, mi opinión. Y yo con Luis no necesariamente hablo siempre de política, ¿no? Porque hablamos de otras cosas. Hablamos del Poder Ejecutivo, hablamos del Poder Legislativo, no hablamos del Poder Judicial. Sí. ¿Usted confía en esta fiscalía? Sí. ¿Por qué dudó? No, porque no tengo nada para desconfiar. ¿Confía en Juan Gómez? Confío en el sistema, sí. ¿Usted cree que, como dice Subía, tenemos que hacer una fiscalía de tres? No. ¿O de cinco, como quieran? No, no. ¿No? Yo creo que deberíamos de tener un acuerdo, ya que estamos franeliando, para poner un acuerdo y nombrar un fiscal. ¿Quién franelea? Y todas estas reuniones, que sí, que no, política de Estado, mucha foto y poco acuerdo. Porque la verdad es que podríamos encontrar un fiscal nuevo. El fiscal Jorge Díaz ya dijo que quiere irse. Está bien, pero cuando fue fiscal de corte, Jorge Díaz, estoy hablando. ¿Flechó la cancha? No. No sea políticamente correcto. No, pero estás hablando con el menos, ¿no? No, 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 no. Creo que no. O sea, el prestigio de la democracia uruguaya está basado en el prestigio de la justicia. Y no vas a encontrar en mí nada para desprestigiarlo. Creo que si ya que estamos todos los días, hay políticos dándose abrazos y besos para la foto, y hablan de política de Estado, se baten el parche con temas de interés nacional, deberíamos de tener... ¿Y por qué no se juntan? Y bueno, preguntarle a los que están en la negociación. ¿Quiénes? ¿Quiénes, por ejemplo? Y bueno, no se dan los votos. Deme nombre, no sé. No dan los votos. El Frente, hemos propuesto dos o tres nombres, y no dan los votos para renovar la fiscalía. Pero ¿y el Frente por qué no quiere esos nombres? Preguntarle, no estoy en la negociación, pero hay claramente la foto y la realidad son muy distintas, ¿no? Porque si es cierto que tenemos que ir hacia las políticas de Estado, el perogrullo es cambiar el fiscal de corte, que aparte el propio fiscal quiere irse. Bueno, entonces se empieza la hostilidad floje. Recién hablábamos del Partido Colorado, de una posible vuelta de Bordaberri, que a usted vería con buenos ojos. ¿Qué opina de Sanguinetti? Es un placer escucharlo. Pero como wilsonista, el pacto del Club Naval le generó... Pero el tiempo es un gentil hombre, ¿no? El tiempo es un gentil hombre. Es la verdad. Es un placer, es otro activo, es una generación esa de carne de perro, ¿no? Mujica, el cookie viejo, Sanguinetti, Gladiadores. ¿La nueva generación no le llega a los tobillos a ninguno de los políticos que acaba de nombrar? Bueno, el presidente que tenemos está despegado, ¿no? Está mejora todos los días. ¿Y el problema que tiene la coalición es...? A Luis lo vamos a extrañar, naturalmente. Yo creo que, por eso el partido tiene que ir muy abierto, todo el mundo trabajar con comodidad, el momento que sea, y mostrar resultados tangibles. Para eso no podemos distraernos, tenemos que llegar al año que viene, hasta el turno del partido, que haya mucho, mucho. ¿Cuál fue el gran...? Si está Puglia, te podemos invitar a vos también. No, 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 no. Gracias por nombrarlo. Sí. Pero aprovecho la oportunidad que me da este micrófono para decir que en la política ni es en pedo. Ni es en pedo, lo bien que haces. ¡Nos vamos a la pausa! A no ser que acordemos antes. Vos... Dormís infrazada. ¡Pausa! El senador Sebastián Da Silva. ¡El negro! ¡Én malos pensamientos! Tres minutos van de las siete. ¿Cómo estás, senador? ¿Qué se me puso para el otro lado? Venga, va para acá. Con ganas de fumar, Peti. ¿Fumar? Y bueno, hace como dos horas me tenés acá encerrado. ¿Pero y fuma? Dicen que abajo del agua también, pero sí, tengo esa porquería deliso. No, ¿cuánto más? ¿Cuándo fue el primer cigarro? Ah, era muy guapo. ¿En el campo? No, no, no. ¿Acá? Mi hermana. No. ¿Y su hermana fuma? Creo que dejó ahora. Yo le dejé tres veces. Es increíble. No, pero tiene... Dejé tres veces y... Tiene que dejar, ¿no? Sí. Sí, es... Hablando del cigarro. No, y me pusieron la caja dura y he seguido fumando. Así que es contrafáctico lo de la caja blanda. Pero, ¿por qué se genera una sensación de acá hay algo raro? La verdad es que... Bueno, el presidente salió a blanquear diciendo, me lo pidió Montepaz. Sí, como le pide UPM a otros gobiernos a hacer un tren. Como las empresas en este país... Bueno, pero el tren de UPM era necesario. Y esto es parte del combate al contrabando. ¿Sabés cuánta gente labura en la industria tabacalera? Como miles. Preguntále a Marcelo Audala, porque es un... Es este... Marcelo Audala, el presidente del PITZNT. A ver si está o no de acuerdo en proteger a los trabajadores de Montepaz. Está bien, pero es por el contrabando, porque hay algo raro en eso. La foto que sacó Martinelli, ¿no? Fue la que deschavó, en definitiva, un encuentro... Martinelli no tiene mucha decisión para ese tipo de cosas. Martinelli se ha sacado fotos con muchas empresas antes de ser director general. Es la verdad. La donación de 14.000 dólares es una donación inocua, ¿no? Para lo que se gasta en la campaña de la economía. ¿Quién donó? Montepaz, ¿quién le donó la campaña de Luis? Es una donación inocua. No, a largo. Yo creo que 14.000 dólares gasté yo en gasoil, en defensa de la lucha. Así que, imaginate. Hay ahí otro tipo de debates, ramplones, de cabotaje, que vuelvo a lo mismo. Quieren erosionar, dar manija. En mi opinión, el tabaco cerrito, ¿está en caja blanda o dura? Está en caja blanda. Y la gente fuma, deja de fumar. El problema de los fumadores es que cometemos esa idiotez al santo botón. Y hay que atacar la conducta, pero no por la caja blanda o dura. No sé, yo nunca fumé. Lo bien que hiciste, la porquería, no sirve para nada. ¿Con quién vive, senador? Yo estoy casado con mi familia, tres hijos, mi esposa Sofía. ¿Qué dice su señora de su trabajo? No, nada. No le gusta nada. A nadie. ¿La política? ¿A ninguno le gusta? No, no. ¿Y si viene, su señora le dice, dejá la política, negro? Yo soy medio. ¿La política o yo? No, yo soy medio. A ver, nos conocimos yo militando. La política, es muy difícil que le guste a alguien cercano en la familia, porque yo lo veo mucho ahora con mis hijas, ¿no? En donde yo tengo cierta notoriedad en algunos lugares. Por ejemplo, en la Rueda del Prado soy más notorio que en Polo Victoria, para definirlo de una forma. Y mis hijas lo padecen, ¿sí? Este, por Cepas o por Nefa, ¿sí? Entonces, es complicado. Lo viví con el Panza Sumarán, que yo me crié en lo de, pasé mucho tiempo en lo de Santiago Sumarán, compañero del colegio y de rugby. Y ninguno le salió para el lado político. O sea, y no tenían la exposición que tenemos ahora. El Panza tenía la... Candidato a presidente, los uruguayos Sumarán. La décima parte de exposición, de ataque, de esto, que estás todo el día... Sin redes. Sin redes, ¿viste? Entonces, este... ¿Cómo se llega hoy a los millennials? Porque me imagino que a la hora de hacer campaña para la próxima, se hace a través de TikTok. Según mi jefa de prensa, a través del TikTok, que es un arma de orfino, porque terminás cometiendo una ridiculez, pero el TikTok... ¿Hizo a TikToks? Tenemos una cuenta que se llama Equipo de Sebastián. No, pero usted personalmente, ¿no? Sí, a veces sí. ¿Y qué hace? ¿Hace? ¿Baila? ¿Hace coreos? No, no, pero... Canta. ¿Los otros días? ¿Imita? Los otros días, por ejemplo... ¿En TikTok? Los otros días mostré lo que era la colza canola. ¿La qué? La colza canola. Equipo senador da Silva, te digo así, gano seguidores. Sí. Gracias a vos. Sí. ¿Qué es el umuco? Y la colza canola. Es esa planta amarilla que todos los uruguayos montevianos están descubriendo cuando... Ah, el paisaje amarillo. Ah, amarillo. Sí, me encanta. Bueno, entonces yo planto colza, fui y dije, bueno, esta es la colza, si le para esto... ¿Me quiero sacar fotos en un plantillo? Y bueno, cuando quieras. No, expliqué todo y la gente me dio para adelante. Después, a veces cuando voy en ocasiones a campaña también, y después lo otro me lo edita Florencia, ¿no? ¿Quién es Florencia? Florencia es mi jefa de prensa, la que está ahí afuera. ¿Y si le dice, vamos a hacer un... No, no. ¿Vamos a hacer un TikTok cantando como... No, porque es bastante guardiana y jefa y botona. Sí. Pero para llegarle a los millennials hay que hacer eso, ¿no? No necesariamente. Va, yo creo que no. Prefiero porque tengo esa capacidad de mostrar cosas lindas que no lo hace nadie. El ejemplo de la canola es así, porque todo el mundo dice, ah, ¿y esto qué es? Bueno, entonces fui y expliqué la plantita, agarré la chauchita, se llama cinícula, abrí, le mostré la... mirálo después. Bueno. Este, y con... Está muy bien. No, pero es la verdad. Está bien, está bien. ¿Qué es esto, la canola? Y hay vocecitas raras. Yo uso aceite de canola. ¿Sí? Sí. ¿Es bueno? ¿Cuál es el mejor aceite? El de oliva. El más sano. El de oliva. ¿El de oliva? Para mí, entender. ¿El más sano? Sí. Ajá. Me dijeron el de coco también. Bueno, el de coco, sí, es el mejor. Los orgánicos californianos cocina con aceite de coco. O de palma. ¿El presidente de Liverpool? Ese hace polenta. Es muy bueno. Es muy bueno. Cuando estuvo Fernando Pereira acá, le pregunté si podría haber tenido una pareja de... De otra clase política. De otra clase política. Ahí está. Y dijo, ahora sí, pero en mi adolescencia, en mi juventud, no. Cristian Di Candia dijo, no, no, no. No porque no podés tener una pareja del Partido Nacional del Partido Colorado. ¿Usted qué cree? Cristian Di Candia es raro porque, a ver, se la da de jipón, pero manda los hijos al mismo colegio que mando yo. ¿Ah, qué colegio? Al seminario. Entonces es como raro. A veces sí. Pero, ¿el seminario no es jipi? Bueno, si vos pensás que la compañía Jesús es jipi, no entendiste. No, no entiendo nada. No, nada por eso. Yo estoy en la vereda de Enfren. No, ya sé. Bueno, ¿es jipi el integral? No, no es jipi. No, no. Ahí es a Dios rodando y con el mazo dando. Claro. No me lo planteo, Peti. ¿Yo qué sé? No, no, no. ¿Viste que la vuelta... Sus hijos, sus hijos. Papá, te quiero presentar a... Ah, no. Me trajeron una papa fina, ¿no? Blanco, bolsilludo, campero. Es lo único que ha pasado por casa. Y está probado, ¿no? Y al cahuete. Así que bien. Pues si viene un Cristian Di Candia, por ejemplo. Papá. Si es trabajador, sí. Sí. Sí, es un carpintero. Claro. Y el loco es laburante. Como José, el carpintero. Cuando hice las obras en... Yo me mudé, hice las obras. Los obreros de la construcción sabían perfectamente quién era yo. Y estaban todos con los termitos del bote rosado, de la margen... No hay problema, o sea. Pero a la hora de que me agarre una hija, yo prefiero que sea blanco y hincha de nacional. ¿Colorado y de Peñarol? No. ¿No? No. ¿Frentista y de progreso? No. ¿Del partido independiente y de defensor? Bueno, sí. Ahí, ahí, a mitad de tabla, así mismo. ¿De cualquier equipo de fútbol, pero del Peri? Sí. ¿En serio? No, de manchas, no, Peti. No, son distintos. Pero del Peri, sí. Sí. Pero es mucho mejor. ¿Vos sabés cómo lo conocía al percanto? ¿A quién le llamó? Ahí, el novio de Francisca, en Santa Clara do Limar, en la estancia del cordobés. Ahí le dije, hola, yo soy el padre de Francisca. Una maravilla. Le dije, tenés que cuidarla. Nada más. Qué cagada estamos haciendo, Peti, ahora cuando llegue a casa. ¡Vamos, somos las grandistas! No, 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 no. ¿Sabés que el 2 de octubre viene Guns N' Roses? No, están vintage, Peti. ¿Eh? Dejá, dejá con eso. Ya está, ya pasó. ¿Cómo que ya pasó? Ya pasó, Peti. Pero los Guns N' Roses. Ya pasó, Peti. Bueno, yo voy a hacer el sorteo. Ah, bueno, dale. Dale. Entrada doble, ¿eh? Sí. Después me va a contar a dónde llevó usted a su señor a algún recital. Sí, Coldplay. ¿A Coldplay? Sí. ¿Buenos Aires? No, Peti, está saliendo a Papafina, a Buffalo, Nueva York. Tomá. El ganador de entrada doble para Guns N' Roses es el celular que termina en... 42.50. Te maté con la de Coldplay, ¿eh? No, no, no. A ver, a ver, ¿a dónde llegó a su señora a un recital? A Buffalo, Estado de Nueva York. A ver a... Coldplay, que era Paz y Amor, las Lamparitas, las Misecitas. ¿Sí, sí? Y después yo vi a Los Stones tres veces. En Buenos Aires, acá, y en Málaga. Ahí sí, sí, no lo pude ver. A la Trotsky, no sé cuántas veces. Y vine, y cuando vino la Polla Record, fui a la Antel Arena por primera vez. ¿La Polla Record? Una maravilla. ¡Punk, punk, punk! No te estoy diciendo que tengo... No. ...del lado. Soy un gaucho punk. ¡Nada! No somos nada. Odian los frentistas que hable de la Polla Record. Te lo digo. Pará, pará, pará. ¿Me gusta esto? No, no, no. No pueden entender cómo a este tipo le guste la polla. Lo que pasa es que no saben que nuestra generación era una generación directiva. Yo fui punky. Exactamente. Usted usaba... Yo no. Usted usaba... No, yo era más New Romantic. No, yo no. Pero no usaba Gabardina Negra. No, Pepe. ¿En eso? No, no. Eso sos vos. Yo siempre estuve camisita a cuadro. Siempre... El Levis 105, el Timberland. Pará, ¿me traes auriculares, por favor? ¿Me traes auriculares, por favor? Sí. Vamos a escuchar la Polla Records. Estuvo muerto con los temas, ¿eh? Ah. ¿Me copaba? Yo me grabé todo. Trajiste a Cristian Dicandia. ¿A qué será de rock and roll? No, ni de Neo 23, ni de la Polla Records. Nada. Nada. Habla, ¿qué? De Fito Páez. Queridos amiguitos, en este mundo, todo está bajo control. Estamos escuchando la Polla Records con el senador Sebastián Dicandia. No. No, no confundas gordura con chazón. Ah, no, Sebastián Dasilva. ...quea poblada por irreductibles ganos, resiste ahora y siempre el invasor. ...con una poción mágica que los hace inventibles. ¿Cuál es? El... El cerebro. Ahora, me suena raro que el senador Sebastián Dasilva... ...de los que nunca pudisteis matar. ...por eso nunca, nunca votamos al partido popular. ...mira el tesoro y a sus traidores y a ninguno de los demás. Estamos los nietos de los que partieron. La guerra civil, no somos nada. No somos nada. Ahora, esto es un gran descubrimiento que al senador Sebastián Dasilva le guste mucho la Polla Records. Que es un grupo español absolutamente anarco y punk. Totalmente, totalmente, totalmente. Mirá, no pude ir a ver a Green Day, que tocaron hace poco. Ah, fuiste. Estuvo buenísimo. Fui con Tempone, con Jorge Díaz. Buenísimo. Y la bandera del bolso ahí. Y la bandera del bolso, claro. Exacto. Bueno, Ricardo Méndez, mi compadre, fue misionero. Tenemos que ir. No, yo estoy en la relación de cuentas. Acá hay un problema, entonces. Porque usted siendo senador... Con C. Con C y con S. Con C. Del Partido Nacional. ¿Vos pensás que a Luis Lacalle Pobre no le gusta la Polla? No, le gusta Sumo. Sumo, también. La Polla, los traidores. Está bien, pero si usted estudió en seminario, no le debe gustar este tema que se llama demócrata y cristiano. Por ejemplo, tenemos un tema de la Polla Records que se llama... El de los Siete Danitos. Sí, ahí está, pero para, vamos a escuchar Demócrata y Cristiano, que es un temón que me vuelvo loco. Esto, Peti, me hace acordar a la calle Viejo Pancho, que era una calle realmente punk. Demócrata y Cristiano. Podrido del dinero. El estribillo, a ver. Estás en nuestras casas, al lado de tus fábricas, y nos vendes lo que nosotros mismos producimos. Eres demócrata y cristiano. Eres un gusano. No, gusano. Horrible esto. ¿Cómo se entiende que a Sebastián da Silva le guste el punk, le guste una banda que grita demócrata y cristiano? Hay peores, ¿no? Claro, claro. Bueno, momento. Vamos al peor. Vamos al peor. Siendo senador, siendo político, hay un tema que se llama odio a los partidos. Exactamente. Odio a los partidos. Mirá que los blancos tenemos un lado anarco siempre, ¿eh? ¡Ey! Preguntá la apariencia de Arabia, si no era... Claro. Ya. ¿Ves como te gusta la polla, Peti? Sí, ya. Dío Marce está podrido, tío Marce está cagado. Jesucristo está en mi culo. Y no te dio nada. Jesucristo está en mi culo, dice. ¡Odio a los partidos! ¡Odio a los partidos! ¡Odio a los partidos! ¿No fuiste vos a la telarena? No, al Palacio Peñarol. Ahora a la telarena. Ah, ¿vinieron ahora? Bueno. Estaba, el marito estaba... No sé qué edad tiene, 70 años. O sea, es como agitó. ¡Ocha! ¡Odio a los partidos! ¡Odio a los partidos! ¡Odio a los partidos! ¡Odio a los partidos! Por aquí el tiempo es bueno. Y al niño come muy bien. ¡A la mierda, ideología! ¡Ideólogos también! No te sigas y me adoro, pero yo no te sigo. Una maravilla, Peti. Me encantó esta parte, ¿eh? La Polla Records. Presentado por el senador Sebastián Da Silva. Pará, lo que tiene que hacer usted en la campaña... Poner muy punk, muy punk. ¡Claro! Muy punk, muy punk. ¡Claro! Es la manera... Pará, ¿tenés ganas de escuchar muy punk, muy punk? No, 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 no. Muy punk. Muy punk. Sí. Escucho los ruiditos, que era lo que yo quería escuchar en tu entrevista ahora. Ah, escuchá. Hay que decirle a la gente que si no, no escuchás a Hércules y a todo eso. Ah, escuchá, escuchá. Es un despegado este, ¿eh? Encontró el Neo23, La Polla... Cuidado, pedir ahí una... Muy punk, muy punk. Muy punk, muy punk. Muy punk, muy punk. La costa tiene su gracia. Ya tenemos ídolos. Fabricamos nuestros dioses, preparamos las voces, siempre atentos a las fotos. ¡Panqui de postal! ¡La, la, 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 la! ¡Panqui de escaparate! Si se va a venir de vuelta, vamos juntos. Vamos juntos, vamos juntos. Está agarrado. ¿Llamamos a Cristian Dicandia? No le gusta, le debe gustar... A ver, Fito Páez. Ah, Enya, Enya. Enya. ¡Panqui! Uy 40, por... ¡Colores! ¡Eso no es que me convierta en un gilipollas de ideas baratas! ¡Me canto uniforme! ¡Mi condulente deforme! ¡Joda Panquitalería! ¡Suyo! ¡Muy punk, muy punk! Impresionante. Listo, esta es la parte... ¿Cuánto hacía que no escuchaba La Polla Record? Sos como la Mirta Legrán que uno tiene que venir renovando. Hay gente que dice, ¿qué están escuchando? A ver... Somos una generación transgresora. Bueno... Llegamos a la presidencia de la República, hemos hecho todas las transiciones. Bueno, yo creo... Salimos de la dictadura, teléfono celular, internet... No, pero a eso iba, ¿no? Yo creo que nos gustó La Polla Records en los 80, porque... Claro, porque era un canto de protesto. La opresión de la dictadura que teníamos todos. Exactamente. Yo empecé a trabajar en el Dorado FM, y esto era música de todos los días en los 80. Pero después hay una canción española que es Libertad, Libertad, Sin Ira, Libertad... La canción de izquierda de esa, de la época de la salida del franquismo. A mí se me eriza la piel. Ya no es punk rock. No es punk rock. Bueno, de esa etapa... Bueno, yo la viví en los comités... A ver, en los comités blancos, en los candombailes blancos, no había... No se escuchaba La Polla Records. ¿Iba a los candombailes? No, pero al bohemio fui. Al bohemio, al platense y al atenas. Al atenas no, al bohemio fui... ¿Ya pusiste esa? A ver. A ver. Para evitar lo peor... Claro, esto es... Viste, tenemos que hacer este testimonio de la salida de la dictadura. Por el Peti, los dos tipos más despreciados por la izquierda. No, 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 no. A mí no me metan esa bolsa. Si usted quiere ser despreciado o despreciado, yo no me... Descubrieron que nos gusta las canciones de protesta, nos gusta el punk. Este era el grupo Jarcha. Jarcha. Con Jota. Con Jota. Y después... Porque si no, después está... ¡Pegan el palo! No. Después, yo estuve en la noche lluviosa que llegaron los olimareños. Con una bandera del Partido Nacional. De nylon. Con la vieja. Que... No sé si te acordás. El micrófono empezó a llover. Y pusieron una toldería. Y el micrófono empezó a dar patadas al PP. De guerra. Entonces había encantado... Cuando en tierras extrañas mi lo triste. Y empieza... Y se veía el chispazo. El chispazo. El chispazo. Yo le agradezco mucho a la vieja porque, te lo voy a repetir, nosotros vivimos a los 50 años, Petit, en distintas etapas de la vida del país. Y uno lo mira siempre en la perspectiva. Ahí viene toda la terapia, ¿no? Mirarse a sí mismo, la colina, la mar en coche. Y a mí hoy me toca ser senador de un presidente del Partido Nacional. Que para mí es un honor. Estoy cumplido. Ya puedo. Gracias al Partido Nacional por permitirme este honor. Y por eso me toca romper el lomo. ¿Para usted es más importante el Partido Nacional que el país? No. No, no, no. Pero el blanco tiene mucho... ¿Y a la gente del frente, usted cree que es más importante el frente que el país? No, 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 no creo. El blanco tiene mucho misticismo. Acordate, vamos a Mazollera a cantarle la derrota. No, están mal de la cara. Este, claro. Pero bueno, es parte de ese enamoramiento que te da con un partido de pasión. Después de haber cantado el Apoya Record, no hablemos más. Ya está, se terminó. La sacamos del estadio. Que venga Cristian Gicandia y que ponga el amor después del amor. ¿Vio que Fito Páez está cantando el amor? 30 años. Y estaba Cecilia Rota en la primera fila. Sí, ¿cómo se vino abajo esa mujer? No, 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 no. ¿Cómo ese comentario, no? No, 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 no rinde. No, no, no. Es una charla de amigos. Es una charla de amigos, ¿no? Era linda Cecilia Rota. Era, ¿eh? Y la otra Cecilia que era linda era la de... ¿Cómo se llamaba? ¿Quién? ¿Cecilia? La de Gustavo Cerati. No, 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 no. Esa es Cecilia Mirabar. Cecilia Dopaso. Cecilia Dopaso. La de Tanguito. La de Tanguito. Que una de las canciones que me hace llorar, Bucala, es la del oso, ¿sí? Que también era un oso, yo vivía en el bosco. Yo vivía. Con Morris, Morris. Exacto. Yo vivía. Lo agarran al oso y después el oso... El oso Aguirre. El oso Aguirre. Qué valor, ¿eh? Esa canción me hace llorar. Volvé a los nenéticos. ¿Usted es medio llorón? Sí. Es llorón. Son llorones. Bueno. ¿Vámonos? Vamos, sí. Pero yo me tengo que ir a... Mañana tengo que estar a las seis de la mañana en Florida. Me voy hoy ahora. Tengo que preparar el catálogo, un remate de mi primer remate de criollos, que para mí es fundamental. Tengo que ir a hacer un... Bueno, vamos a terminar con las dos secciones que terminamos esta entrevista. Empecemos por la primera. Sí, señor. Malos Pensamientos presenta... Una palabra. Palabras, palabras, palabras. Una sección donde lo que importa es la palabra. La palabra de Dios. Porque las personas y las actitudes se resumen en una sola palabra. Una palabra. Lamentable. Nula. Virtual. Impredecible. Rara. Bipolar. Exactamente. Erótica. Notable. Ausente. Distante. Explosivo. Donald Trump. Heavy. Abierta. Fracaso. Uncavo. Una palabra. Ahora, ya. Le voy a decir una sola palabra más. Estamos con el senador Sebastián Da Silva. Yo le voy a tirar palabras. Sí, señor. Y usted... O nombres. Y usted me va a tener que decir lo primero que se le ocurra... Bien copiado. Bien copiado. Sí. Pero una palabra sola, ¿eh? Solamente. ¿Vamos? Dale. Durazno. Rivera. Montevideo. La capital. El senado. Mi cárcel de mármol. Bueno. El agro. Motor del país. La calle Pou. Un crack. La calle Herrera. Un despegado. Wilson Ferreira. Carisma. Yamandú Orsi. Goofy. Mario Vergara. No piense mucho. Me sale... Punta Hermosa. Charles Carrera. Enchanta. Fernando Pereira. Triste. Carmelo Vidalín. Esotérico. Julio Trochansky. Un canallo. Ope Pasquet. X. El Partido Nacional. Una linda forma de vivir. El Partido Colorado. Una forma de ver el Estado. Cabildo Abierto. Partido Militar. Frente Amplio. La Izquierda. Partido Independiente. Media Tabla. Beatriz Argimon. Acra. Laura Raffo. Es excelente con los números. Carolina Cose. El lado oscuro. Mujica. Alguien que hay que escuchar. Lucía Topolansky. También. Manini Ríos. Buen general. Julio María Sanguinetti. Otro. De otro... Galáctico. De otro nivel. Galáctico. Daniel Salinas. Totalmente revelación. Premio revelación. Robert Silva. Colorado. Más blanco que colorado. Luis Alberto Géber. Flor de Tipo. Jorge Larrañaga. Un guapo. Pablo Mieres. Bien. Martín Ema. Bueno, un ministro joven. Lula. El pariente que nunca quise tener. Maduro. Siniestra. Cristina Fernández de Kirchner. Siniestra. Alberto Fernández. Un títere. Sebastián Da Silva. Un buen tipo que anda por la vida con la frente en alto. Le gustó esta sección. Oh, bárbaro. Le divirtió más cuando le empecé a tirar nombre, ¿no? Sí, me gustó mucho lo de la polla. Ya te digo, se están sacando los pelos. Se están sacando las pelas. Bueno, vamos con la última sección. Ah, dale. Así lo dejamos libre. Dale. Llega a malos pensamientos. Sí. No. Paso. Solo una respuesta. Sí. Solo una palabra. No. Solo una contestación. Paso. Ante cada pregunta. Sí. No. Paso. El senador Sebastián Da Silva responde el sí, no paso. Solo sí, solo no y paso solo en dos oportunidades. Bien copiado. Bien copiado. Sí. Vamos. ¿Estuvo mal el presidente en el decreto que introduce cambios en la normativa del tabaco? No. ¿Pesó el lobby de las tabacaleras? No. ¿El cambio ayuda a combatir el contrabando? Sí. ¿Es una revancha contra Tabaré Vázquez? No. ¿Los frenteamplistas se oponen a todo lo que haga el gobierno? Sí. ¿Volvieron a la postura de lo mejor es lo peor? Sí. ¿El frenteamplio intenta imponer un relato catastrófico de cómo está el país? ¿A los gremios de la educación les importa la educación? No. ¿Estuvo mal Cancillería en darle el pasaporte a Sebastián Marcet? Sí. ¿Realmente los ministros Heber y Bustillo estuvieron bien en la interpelación? Paso. ¿Uruguay quedó como un país narco por este episodio? No. ¿El avión de carga venezolano tenía que ver con el narcotráfico? Sí. ¿Venezuela tiene autoridad moral para reclamarle a Uruguay? ¿El frenteamplio está en deuda con Venezuela? Sí. ¿La relación de los gobiernos del frente y Venezuela fueron poco transparentes? Sí. ¿Le gustaría ser presidente de Uruguay? Sí. ¿Le molesta que le digan pituco? Sí. ¿Le molesta que le digan cajetilla? Sí. ¿Y le molesta que le digan cajetilla y pituco? Sí, me molesta porque me gusta la polla récord. ¿El presidente es muy personalista en su forma de gobernar? No. ¿Usted es hombre de confianza del presidente? Sí. ¿Álvaro Delgado ya es uno de los candidatos en la interna del Partido Nacional? Laura Raffo, ¿está bien que se tire a candidata en la interna? ¿La pandemia manejada por los frenteamplistas hubiera sido un desastre? Sí. ¿Cabildo Abierto ya se está desmarcando de la coalición? ¿Carolina Cosa está usando a la Intendencia como plataforma? Sí. ¿TV Ciudad es un canal militante? Sí. ¿Defender al gobierno desde el Senado es más importante para el partido que ser ministro? Sí. ¿Le gustaría tener un cargo ejecutivo? Sí. ¿El aumento de las tarifas va en contra de lo que dijo Lacalle en la campaña electoral? ¿La reforma de la seguridad social le puede costar la elección a la coalición? ¿Cree que la coalición va a durar los cinco años? Sí. ¿Fue un error poner en su declaración jurada que tenía 18 millones de dólares? Lamentablemente. ¿Su esposa presentó declaración jurada? Sí. ¿La esposa es sartor y debería presentar declaración jurada? No. ¿Hay posibilidad de ganar la Intendencia Capitalina? No. ¿No? No. ¿No dijo así nomás, así de una? ¿Está bien? ¿Le gustaría ser candidato a la Intendencia de Montevideo? No, nunca. ¿Los tupamaros fueron terroristas? Sí. ¿Los cinco años de gobierno de Mujica le costaron al país miles de millones de dólares? Sí. ¿Le dolió ver que nos gobernaba un tupamaro? No. ¿Andrade es un personaje muy fuerte en el Frente Amplio? ¿Cree que el comunismo tiene chances de seguir creciendo? Sí. ¿Le asusta? No. Lo combatimos. ¿Lo hice mejor presidente que su padre? Sí. ¿Las ideas de Wilson siguen vigentes? Sí. ¿Cree que algún día los militares dirán lo que saben de los detenidos desaparecidos? Ojalá. ¿Fue buena idea abrir al público la cárcel del pueblo? Sí. ¿El PIT-CNT es un brazo político del Frente Amplio? ¿El lenguaje inclusivo y el uso de la E-A-O-I-E es una estupidez? Sí. ¿Cree que los sobrecostos de Antel Arena son por corrupción? Sí. ¿Los casos como la regasificadora demuestran que hubo corrupción durante los gobiernos del Frente Amplio? Bueno, ¿alguna vez se peleó con Luis Lacalle Pau? Sí. ¿Le gusta la polla récord? Sí. ¿Qué más? Está mal si me despido con un gracias Pituco y... ¿Vos me ves cara de Pituco? Tengo todo menos pinta de Pituco. ¿Le molesta que le digan Pituco? Pituco. Pituco. Me gusta eso. No hay Pituco que conozca ni siquiera... Cajetilla. Me voy ahora en la 4x4, me voy a la estancia. Bueno, me voy a sacar una fotito. Una yegua criolla, sí. Muy punk, muy punk. Muy punk. Todo muy punk, ¿eh? Ya te dije, la versatilidad es una condición que me caracteriza. Con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Besito en la frente. Hasta mañana. Vámonos, ¿esto es contagioso? Vámonos, chau. Un abrazo, gracias Pituco. Un abrazo.